Se completa el reconocimiento de la ruta, contame que se encontraron en los tramos de hoy que ya son más largos que los de ayer. Bueno, estos dos días fueron durísimos, muy largos, verdad, casi 11 horas metidos en el carro cada día. Creo que hicimos unas notas muy buenas, estamos bastante tranquilos, ya el carro pasó la verificación técnica, entonces ahora nada más queda afrontar el rally, hacerlo con mucha calma y llegar a la meta el domingo que es lo más importante, creo. Analicemos un poquito los tramos, ¿cuál consideras el más técnico o cuál va a ser el más cansado? ¿Qué están pensando ahorita en cuanto a los tramos? Yo creo que los tramos del viernes hay que ser muy inteligentes porque tenemos cuatro etapas seguidas antes del servicio, entonces hay que cuidar llantas, súper importante, vamos a llevar solo seis llantas para hacer casi 100 kilómetros, entonces hay que cuidarlas mucho, ser muy inteligentes, además aquí las temperaturas suben mucho, entonces las llantas tienden a degradarse un poco más. Ahora los del sábado son tramos muy largos, pero súper fluidos, entonces son riquísimos, para mí son los mejores de momento. Y bueno, el domingo que tenemos la etapa más larga, es una etapa que yo creo que los primeros 15 kilómetros hay que salir muy tranquilos, sin obligar mucho las llantas y los frenos, porque yo creo que de lo contrario no llegamos, llegamos sin carro a la meta de ese especial. ¿Qué se viene mañana para la gente que esté un poquito más informada? Bueno, mañana hacemos el shakedown, una prueba para ver que todo el carro esté bien, hay que hacerle un par de cambios a la suspensión todavía, que tenemos planeados, de ahí en adelante hasta las 8 de la noche que tenemos la alargada oficial en Guanajuato, algo espectacular, y seguido de eso la primera especial que yo creo que va a ser la más emotiva de todo el rally. ¿Por qué la más emotiva? Porque es un proyecto que hemos trabajado tan fuerte, con todos mis mecánicos, mi papá que siempre ha estado desde el día cero apoyándome en esto, y finalmente lo logramos en este año, todo se nos ha ido concretando perfecto, que el tema de trabajar con Manfred, el tema de adquirir un copiloto tan bueno para el rally, la experiencia que hemos adquirido en los últimos dos años, yo creo que nos va a ser súper importante para la carrera. Y bueno, todo se juntó en el momento perfecto, ahora nada más tengo que aterrizar yo un poco los pies y hacer una carrera muy inteligente, no forzar nada, yo creo que ahorita no hay que demostrar nada, simplemente ser inteligentes, llegar a la meta y definitivamente eso nos va a dar un buen resultado. José, tus posibilidades, viendo ya los rivales, rápidamente, decime cómo consideras que, o cuáles son tus opciones. No Beatriz, yo creo que es muy difícil ponerse a competir contra esta gente, un ejemplo de Nicolás o el co-equipero mío, el alemán, son personas que tienen dos años de correr seis, siete carreras de un mundial por año, esta es mi primera, además de eso desde julio no me monto sobre tierra, entonces yo creo que no hay punto de comparación, o sea, yo sé que voy a andar un poco más lento que ellos, de ahí en adelante yo tengo que empezar a tratar de alcanzarlos sin forzarme yo tampoco, de tanto es ir agarrando el ritmo poco a poco, ir viendo qué hacen ellos que yo no hago para acercármeles, y bueno, esperemos que con un resultado el domingo podamos ir a Costa Rica, ojalá convencer a patrocinadores y podamos embarcarnos en un proyecto más ambicioso para un 2014. Pepe Díaz, ya se completa el reconocimiento de la ruta aquí en México, ¿cómo la valorás vos en términos generales, la ruta, las secciones largas y las cortas? La verdad que bien, creo que hemos hecho un buen reiki, tramos muy largos, va a ser una carrera muy dura, pero bueno, lo importante es que la hoja se pudo hacer bien en tiempo y forma, y bueno, creo que estamos en condiciones de larga armaniana, ¿no? Para este año se anuncian cambios con respecto al año anterior, ¿cómo lo valorás vos? ¿Hay cambios muy evidentes? La verdad que se han hecho algunas modificaciones, pero básicamente se corre en la misma zona, los tramos son básicamente los mismos, solo hay un tramo nuevo que es el chocolate, que ese solo se corrió hace un par de años una partecita de un tramo que se está corriendo ahora, pero la verdad que básicamente después la carrera en sí es muy parecida a lo que es otros años, ¿no? ¿Cómo te has sentido con José hasta el momento? Bien, la verdad que bien, creo que ya nos vamos sintiendo más cómodos tanto él como yo, y bueno, creo que llegado al final de la carrera vamos a estar en un 100%, ¿no?